Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como verán en el título, en el video de hoy yo les traigo, aparte de hablarles de lo que fue el evento de Beauty Fever de este año 2017, también les traigo un mini haul. Realmente señores, yo acabo de llegar del evento, o sea, así como ustedes me ven, así estaba yo en el evento. Y la verdad es que dije, mira, es temprano, tengo sol porque yo grabo con luz natural, estoy maquillada, así que por qué no sentarme y hablar de una vez, o grabar de una vez, lo que fue el evento, y bueno, así se los hubo súper súper rápido. Beauty Fever es un evento que ya con este año es la sexta vez que se realiza aquí en Sevilla. Yo fui el año pasado por primera vez, y este año repetí. Es un evento donde básicamente todos los años se celebra la belleza, porque se habla de bienestar, porque se habla de belleza, porque se habla del empoderamiento de las mujeres. La verdad es que es un evento que va dirigido realmente a la mujer, pero por supuesto, también son bienvenidos los caballeros, y en estos dos años que yo he ido, realmente se ha contado con su presencia. El año pasado hubo exposiciones, incluso hubo un caballero que estuvo presentando su libro, y este año tuvimos la participación de youtubers, de reinas de belleza, y la verdad que este año, a mí en lo personal, me parece que estuvo más completo que el año pasado, y estuvo muchísimo mejor organizado que el año pasado. Tú llegas al evento y obviamente hay una serie de exponentes. Luego de esto ya pasamos a la sala donde están todos los stands de los expositores o de los patrocinadores, y obviamente hay ventas, hay exposiciones de productos, hay presentaciones de productos nuevos. Este año yo estuve en un taller de Primor, y lo que hicieron fue presentarnos tres nuevas líneas de productos, tanto corporales, como para ahora para verano, para el cuidado de la piel, protección solar, y también obviamente con su stand con ventas de productos de Primor. Y la verdad es que este año estaba buenísima, porque la mayoría de los productos o de la cosmética estaba a dos por uno. Así que eso estaba, señores, que ahí no cabía un alma. Yo fui tres veces, y la tercera fue donde menos gente encontré. Y dije, bueno, déjame ver qué veo, pero duré muchísimo allí dando vueltas, porque es que es tanta la gente, y realmente el espacio para Primor era pequeño, pero es que yo creo que si hubiera sido más grande, igualito hubiera estado tan lleno como estaba. También estaba la gente de Lash, y a mi entender, este año hicieron muchísimo más talleres que el año pasado, porque creo, creo, que el año pasado hicieron un solo taller, y este año por lo menos sé que hubo tres talleres. No sé si el año pasado hubo más, porque realmente yo estaba un poco perdida el año pasado, y no tenía como manejo de entender qué era lo que estaba pasando muy, muy bien, pero este año sí sé que hicieron por lo menos tres talleres. La gente de Primor también sé que tenía programado más de un taller para exponer todos sus productos, y el resto de los stands no sé si tenían talleres, porque la verdad es que no tengo conocimiento de eso, pero sí vi un stand donde estaban haciendo limpiezas faciales, donde había otro stand que estaban vendiendo maquillaje, tanto maquillaje normal como maquillaje de caracterización. Y, señores, también les voy a mostrar, bueno, les voy a empezar con el haul, pero les voy a mostrar que uno de los stands nos dieron, la gente de Colnatur nos dio esta lata, que esto es colágeno natural. Esto es colágeno natural y puro, y viene desde que ha sido con magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. Esto es, obviamente, proteína que cuida los huesos, músculos, y la vitamina C cuida las articulaciones y la piel. Esto, según tengo entendido, porque la verdad es que, como acabo de llegar, no lo he leído bien, él dice que es un producto limetizo destinado al cuidado de articulaciones, huesos, músculos, dientes y piel. Ayuda a mantener la flexibilidad, el bienestar y buen aspecto de forma natural y efectiva. Esto se disuelve en tu leche, en tu café, en tu colacaba, en el yogur, en los batidos, en tus infusiones. Ok, esto lo que tenemos que hacer es todos los días tomar 11 gramos, y, obviamente, en cualquiera de nuestras bebidas lo podemos disolver, y ya con eso, diariamente, consumimos lo que es el colágeno natural. La verdad es que está bien, y el tamaño está bastante, bastante bien. Déjame ver si... Bueno, está sellado, pero el tamaño está bastante bien para eso. Bueno, lo siguiente que tengo aquí, señores, voy a poner esto aquí, porque, ¿verdad? Lo siguiente que tengo aquí, señores, es esta bolsa, que esta es la Beauty Bag, que está, yo estoy de adelante para atrás, yo estoy de atrás para adelante. Esta es la Beauty Bag que dieron este año, como pueden ver, este es un unicorniocito, que es la mascota oficial del evento de este año, que realmente me pasó una cosa muy curiosa, porque yo pensaba que Cito o el unicornio, tú ibas a ver a alguien vestido de unicornio, y no, lo que tenían era como un collage del unicornio, ahí tú ibas y te tomabas una foto, y subías esto, lo subías a Instagram, la foto la subías a Instagram con un hashtag, y estaba participando como la foto más cool, con Cito, se iba a ganar un premio. Entonces, vamos a enseñar, señores, todas las cosas, como pueden ver, tengo aquí la botella de agua, que también nos dieron allá. Les voy a empezar, ya que estoy hablando de Primor, voy a empezar con lo que nos dieron a todas las... en todas las Beauty Bag había esta bolsita de Primor, y lo que contenía es lo siguiente. Déjenme vaciarlo todo aquí. Ok, en primer lugar tenemos esto, que es un gel de ducha, de ducha, de ducha. Esto es de la marca Evoluderm, la verdad es que no conocí a esta marca, esto es un gel de ducha, y esto está... ah, esto es de Argan. Esto está bien, el tamaño está bien como para irse de viaje, o cuando te vas de viaje, tú no te da como para bañarte muchas veces, pero por lo menos para una está bien. Por otro lado, señores, también nos dieron este iluminador, este es de la marca W7, y esto es en la tonalidad... Bueno... No sé cuál es la tonalidad. Pero esto se puede utilizar como sombra y como iluminador, o como polvo resaltador, dice aquí. Pero no puedo decir cuál es la tonalidad, porque realmente no sé cuál es la tonalidad. Lo siguiente que nos dieron fue este labial, que este es... La verdad es que el color me parece bastante, bastante bonito. En la cámara se ve como más rojo de lo que es, y esto realmente es como tipo Lumière, como el Lumière de Colourpop es esto. Y esto, bueno, es el número 16, que se llama I'm Yours. Déjenme ir metiendo esto aquí otra vez, porque va y se me cae, mi amor, y se me desbarata todo, y me da algo. Lo siguiente que veo por aquí, esto es una muestra de un perfume, el Leaf de Givenchy, y tenemos una muestra de ese perfume, eso por este lado. Por otro lado tenemos esto de la marca Colistar, esto es ácido glicólico. Tenemos esta muestrecita, este sobrecito, eso está bien, eso da como para una o dos puestas. Y por otro lado también tenemos este secado rápido de Essence, que no está nada mal. Esto fue lo que nos dio la gente de Primor. Y bueno, siguiendo por aquí, señores, tengo que decirles que también en la entrada nos dieron... La gente de NYX iba a estar en el evento, o creo que iba a tener un stand, pero a última hora se retiraron, un viaje, creo que fue algo de un viaje que dijeron, y estuvieron repartiendo esto, que son unos... uno Ombre Lip Duo. Esto lo que es, es un lápiz, un lip liner que tiene dos puntas, y con esto lo que podemos hacer es el efecto Ombre en los labios, y queda bastante, bastante bien. Eso de la marca NYX, y por otro lado, señores, les voy a mostrar esto. Esto es un gel antibolsas, antijeras y antirrugas de la marca Skin. La verdad es que yo este producto no lo manejo mucho, o sea, no lo conozco como muy, muy bien, pero la gente estaba loquísima y decía, mira, ya con esto la bolsa vale la pena, tengo que probarlo porque realmente no conozco esta marca y no sé cuáles son los beneficios de esto. O sea, obviamente aquí dice el antibolsas y todo eso, pero no conozco mucho de la marca. A ver qué tal la marca porque realmente no tengo ni idea. Así que bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que tengo, señores, es este bálsamo labial. Estaba repartiendo uno con sabor a Coca-Cola y este con sabor a Sprite. Bueno, en las bolsas vinieron. A mí me vino este que es el Sprite y la verdad es que está bastante, bastante gracioso. También, señores, la gente de Global Diet estaba dando estas gominolas. Aquí las llaman gominolas con sabor a fresa. Esto es como los ositos de gelatina que son buenísimos, pero estos son dietéticos. Yo los he probado porque mi cuñada tenía uno. La verdad es que el sabor no me gusta mucho, pero no está nada mal como para una... Como cuando te da ansiedad y en vez de comerte muchísimo chocolate, muchísimo dulce, que tiene muchísimas más calorías, esto está bien. Otra cosa que nos dieron, señores, fueron estas tres pastas de dientes que son de la marca King Ford. Yo la verdad es que no conocí esta marca. Luis me dijo que sí, es que es una muy buena marca. Yo realmente no tenía ni idea de esta marca, así que qué bueno que nos dieron tres pues para probarlas y ver qué tal, porque realmente ni idea de la marca. Y otra cosa que nos dieron fue la gente de Kiehl's que nos dieron esta muestra y yo no tengo ni idea de qué es esta muestra. Déjenme sacarla. Esto es... Ah, esto es como un... Es que lo leo en inglés y no va a ser la traducción en español. Esto es como... Es como un revitalizante diario concentrado para el rostro. Sí, básicamente es eso lo que dice aquí, que es como un revitalizante diario concentrado para el rostro, básicamente. Esto venía en esta bolsita. Déjenme enseñarles que me ha enseñado. Lo voy poniendo todo ahí porque mi amor, se me va cayendo todo. Ok, lo siguiente que les muestro son estas perlas bronceadoras. Estas son de Physicians Formula. Esta es en la tonalidad... En la tonalidad, en la tonalidad... Light Medium. La verdad es que yo la encuentro, según yo, un poco oscura para mi tono de piel, pero no está nada mal. Yo realmente no tengo absolutamente nada de la marca. Señores, y a mí me parecen los pacayens de Physicians Formula. Me parecen muy, muy lindos. Miren qué bonito. Esto se abre así, dando la vuestecita. Aquí tiene su espejito. Y aquí tiene una brochita y una borlita. Y obviamente ahí están las perlitas bronceadoras. La verdad es que me parece muy completo el pacayen. Y la verdad es que está muy, muy bonito. Déjenme cerrar esto bien, y hace que se me caiga el negocio. Y a ponerlo por allí. Allí. Ok, lo siguiente, señores, que viene aquí... Déjenme ir sacando unas cuantas cosas. Lo siguiente que nos dieron fue esto. Esto me dijeron que es un exfoliante de labial. Yo lo había visto en el Instagram de Beauty Fever, pero no tenía ni idea. O sea, de cómo iba a ser. Y miren, es así de pequeñito. Bastante difícil a la hora de abrirlo. Y como pueden ver, esta sí es como un gel. Ay, pero huele bueno. Huele como a talco, como a dulce. Huele bastante, bastante bien. Vamos a ver qué tal nos va con eso. Y lo siguiente, señores, que les voy a mostrar... Ay, se me está cayendo todo. Lo siguiente que les muestro, esto es del Instituto Español. Esto es una crema intensiva sin parabenos que tiene vitamina E. Esto es para... Esto repara y cuida la piel. Esto está muy bien. Y el tamaño me gusta. A mí me vino una crema, creo que fue de esta misma marca, en la Beach Box. Y el tamañito me gusta mucho porque es un tamaño que es ideal para cuando uno se va de viaje. Que no te tienes que llevar como el pote entero, sino que te puedes llevar esto. Y la verdad es que esto da como para dos o tres días. Así que esto está muy bien y está tapada. Bueno, no la voy a destapar, señores, porque realmente ahora mismo no la voy a usar. Así que mejor la dejo tapadita. Y lo siguiente que también nos dieron... Yo creo que el año pasado nos dieron esto. Sí, el año pasado nos dieron esto. Esto es como una ampolla efecto lifting inmediato. Esto es de la marca Gold 24 Quilates. Y es una ampolla de ácido hialurónico. Ya lo iba a leer en inglés. De ácido hialurónico. Esto está muy bien porque usted tiene un evento. Usted tiene algo que hacer. O sea, algún evento, algo... Una boda, algo donde tiene que ir súper fabuloso. Usted se pone esto, mi amor. Y el rostro se le revitaliza, pero de una vez. Como pueden ver, aquí está la ampollita. Está bastante, bastante bien. Déjenme ver qué más... Ah, bueno, nos dieron estas tres cosas. Déjenme sacarlo todo ya, porque es que sé, ¿no? Que aquí tengo también papel y cosas que... Que venían, entonces no quiero que se me caigan. Ok, por otro lado nos dieron esto que es... Otro efecto lifting inmediato. Esto es... Debe ser un sobre. Déjenme abrirlo. Ok, se me apagó la cámara antes de terminar. Y le estaba enseñando este lifting de efecto inmediato que nos dieron de la marca Larimide. Es una pequeña muestra, bastante pequeña, pero bueno. Es una muestra que nos dieron. Eso está bien como para una vez. Nos dieron eso por ese lado. Y por este lado también de la marca Skin nos dieron este cuidado hidratante, antioxidante de 24 horas. Que obviamente me dieron dos de esos. Y también me dieron un 0-1 de edad absoluto. También de la marca Skin. Y bueno, estas son todas las cosas que nos dieron en el Beauty Fever. Este es mi segundo año asistiendo. Y creo que este año está mucho mejor que el año pasado. Así que yo entiendo que todos los años irán mejorando. Pequeñas cositas que van pasando. Pequeños detalles que creo que van a ir mejorando. Porque yo he visto la diferencia del año pasado a este año. Así que bueno, yo los invito a que te animes para el año que viene. Porque la verdad es que creo que vale la pena. Aparte de conocer nuevos productos. Aparte de la Beauty Bag. Conocen nuevos productos. Conocen nueva gente. Incluso vienen muchísima gente de fuera. Y la verdad es que se hace un ambiente bastante, bastante simpático. Así que nada, manitas arriba si te gustó este video. Si tienes algún comentario. Si fuiste, si no fuiste. Si me quieres hacer alguna pregunta. Me lo dejas en los comentarios. Y yo como siempre en la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde. Que si usted no se ha suscrito. En el botoncito rojo que está allá abajo. Usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.